Después de emitido el decreto y la resolución para el subsidio a la nómina para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, intentamos resolver las dudas que se han generado en los últimos días. Nuestro director Juan Roberto Vargas y nuestra periodista económica Sol Suárez hablaron con el viceministro de Hacienda. Muy buenas noches. El viernes pasado se puso en marcha por parte del gobierno tal vez una de las medidas más importantes que ha tomado el Ejecutivo en medio de esta crisis para tratar de aliviar la situación económica no solamente de los trabajadores, sino también de las empresas. Estamos hablando del subsidio para el pago de nómina de todas las empresas del país. Ya lo hemos hablado aquí. Me acompaña Sol Suárez, nuestra periodista económica Sol. Buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Nuestros televidentes, muy buenas noches. Bueno, les decía, comenzando esta charla Sol y televidentes, que hemos hablado aquí de que el pasado viernes ya se inició ese proceso en el cual las empresas llevan la documentación a los bancos para que se inicie el trámite que les va a permitir pagarle hasta el 40% del salario mínimo a cada uno de sus trabajadores. Así es, Juan Roberto. La resolución y el decreto que determinaba las normas salieron la semana pasada, entre martes y miércoles más o menos, y el viernes, como usted lo menciona, pues ya los bancos están totalmente dispuestos a recibir, o estuvieron dispuestos a recibir esos documentos. Según esos decretos, pues también tendrían unos cinco días hábiles para determinar el estudio y la revisión de esos documentos, y ahí empezaría el giro. Recordemos que son 350 mil pesos, es decir, el 40% de un salario mínimo, y pues estaría entrando ya no solamente para personas jurídicas y empresas, que en las personas jurídicas estarían las SAS, los consorcios, las uniones temporales, sino que también están las personas naturales. Desde el comienzo de esta semana hemos dispuesto de nuestras redes sociales aquí en Noticias Caracol para que la gente haga preguntas, Sol, y las preguntas son muchas. Por eso hoy vamos a volver a hablar del tema. Señor Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, gracias por estar en Noticias Caracol. Juan Roberto, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Viceministro, arranquemos con el proceso de arranque de esta iniciativa. ¿Cómo arrancó? ¿Qué han sabido sobre el tema de cómo se va a llevar a los bancos esa documentación para que las empresas puedan acceder a ese subsidio de nómina? Juan Roberto, yo quiero partir por decir que, como lo habíamos prometido, a partir del viernes que acaba de pasar, ya los bancos tienen toda la disposición de recibir la documentación. Hay que decir que ellos tienen que recibir tres documentos. El primero es un formulario que está a disposición de todos los colombianos en las páginas del Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parapiscales, de la Superintendencia Financiera, en la que llenan un formulario comprometiéndose a pagar las nóminas, comprometiéndose a utilizar los recursos como debe ser y presentando una información. El segundo documento es una declaración que deben firmar tanto el representante legal, si es una persona jurídica o la persona natural, y su contador, en los dos casos el contador o el revisor fiscal, en la que digan que tuvieron la disminución del 20% en sus ingresos, como lo exigía el decreto. Y la tercera, tienen que llevar el pago de la Seguridad Social del mes de abril. Eso que todos llamamos pila es el pago de la Seguridad Social del mes de abril y con eso el banco lo traslada para que nosotros hagamos la revisión de las cédulas y que miremos que no están presentando personas que no existen y con eso se hará el giro y esperamos hacerlo el próximo viernes para terminar mayo, habiendo pagado el subsidio a la nómina con un valor de 350 mil pesos por cada uno de sus trabajadores. Viceministro, no todo el mundo hizo el trámite el viernes pasado, seguramente mañana empieza también la gente en masa a hacer estos trámites. Recordémosle a la gente, ¿solamente se hace ante una entidad bancaria o se puede hacer ante cualquier entidad financiera vigilada? Se va a hacer ante las entidades bancarias. Las entidades bancarias son las que van a hacer los giros, a ellas es a las que debe acudir. Pusimos una única excepción y es para las cooperativas que tengan servicios financieros que puedan hacerlo a través de cooperativas, pero nosotros creemos que la gran mayoría se va a hacer a través de los bancos. Doctor Londoño, usted dice que es a través de los bancos. Quien vaya a presentar esos documentos, una empresa grande, pequeña, mediana, microempresa, ¿tiene que tener cuenta en el banco a donde lleve los documentos o no necesariamente? Tiene que tener cuenta en el banco y si no la tiene debe abrir una cuenta. Un proceso de apertura de cuentas no tiene ninguna dificultad en el caso de que alguna empresa no tenga una cuenta bancaria. Sería muy raro que una empresa que se dedica a recibir pagos y a hacer pagos, porque en cualquiera de los casos pensemos en una peluquería, debe tener una cuenta bancaria. Entonces, nosotros les decimos, pueden ir a su banco, al que siempre han tenido, y en el peor de los casos, si no tienen una cuenta, que la abran y así podremos hacer el aporte del subsidio a la nómina por parte del gobierno. Viceministro, durante toda la semana hemos aclarado que esto se hace por tres meses, usted nos corrige. Sin embargo, expliquémosle a la gente que lo que nosotros también hemos interpretado es que se hace el trámite en mayo, en junio y en julio, pero para pagar la nómina o subsidiar la nómina de abril, mayo y junio. ¿Es así? Es así. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a hacer pagos en mayo, junio y julio frente a la nómina que efectivamente pagó el empleador del mes anterior. Nosotros miraremos que en abril haya tenido un número de empleados que les haya pagado su aporte de seguridad social y frente a eso usaremos el pago. En junio haremos frente a los pagos de mayo y en julio frente a los pagos de junio. Viceministro, cuando el responsable de la empresa, el patrón o el empleador lleva los documentos al banco para iniciar ese trámite, ¿quién hace el estudio? ¿El banco o el Estado? Es decir, ¿quién define si es apto o no para recibir esa plata de subsidio de nómina? Esa es una muy buena pregunta. Los bancos solo nos están prestando un servicio de intermediación para hacer el giro, pero la decisión la toma el gobierno nacional y solo es cotejando las dos situaciones que le decimos. Que haya tenido una disminución del 20% en sus ingresos y adicionalmente que haya efectuado el pago de los aportes a seguridad social. Nosotros hacemos esa verificación con las cédulas de sus trabajadores y ahí le haremos el giro a través del banco a cada una de las empresas para que ellas puedan pagar sus nóminas. Viceministro, pasemos a los beneficiarios, porque hablábamos al inicio que son las personas naturales, pero también muchas personas entonces siguen con la inquietud de, bueno, yo soy una persona natural, tengo registro mercantil, pero solamente tengo dos empleados que le pago salud y pensión y que pues están formales. Entonces, definitivamente esa caracterización no entra en el subsidio, no es beneficiario. Sol, eso tenemos que aclararlo, tiene que tener mínimo tres empleos. Cumplió con dos de los requisitos. Es una persona natural, tiene registro mercantil, pero tiene que tener mínimo tres empleos para poder acceder al subsidio. Alguien preguntaba, repito, viceministro, tenemos infinidad de preguntas, pero alguna persona preguntaba, mire, yo tengo un consultorio odontológico y voy a ir a mi banco a hacer el ejercicio de presentar esos papeles. ¿El gobierno me va a dar ese 40%? ¿Yo tengo que poner el 60%? ¿O puedo simplemente darle ese 40% del valor del salario mínimo a mis cuatro empleados? Me preguntan acá. La exigencia, Juan Roberto, es que tiene que pagar los salarios. En Colombia, a la fecha, no existe un salario inferior al salario mínimo. Entonces, ellos tienen que pagar la diferencia de ese salario. No podría ser que solo vaya el aporte del Estado de los 350 mil pesos y que ellos no hagan la parte que les falta para cubrir los salarios de sus trabajadores. Mire, otra pregunta, señor viceministro. Un señor que nos dice, mire, también tengo un taller de diseño gráfico en la ciudad de Bucaramanga, nos dice el señor. Y él asegura que él dice, ya no tengo plata, no tengo cómo pagar y me tocó sacarlos a licencia no remunerada a mis empleados. ¿Él puede acceder a ese beneficio? ¿O qué puede hacer para que el Estado le dé esa plata para subsidiar parte de la nómina, del salario de sus trabajadores? Nosotros estamos estableciendo una exigencia y es para que puedan acceder al subsidio, al salario, tienen que reactivar a esos trabajadores. Si no los tuvo en abril, que ya pasó, puede reactivarlos en mayo y para mayo sí se les reconocería el subsidio a la nómina. Viceministro, pero es que en ese punto también las personas nos dicen, bueno, pero es que cómo los empresarios van a reactivar a las personas que tienen en licencia no remunerada o que han despedido si tienen que conseguir el 60% del restante del sueldo que no está subsidiado. Y pues, por supuesto, en esta coyuntura no tienen ni ventas ni ingresos y no tienen cómo conseguir ese 60%. Entonces, ¿realmente cómo pagar el 40% sin conseguir ingresos? Nosotros tenemos que decir que el gobierno nacional ha tomado una serie de ayudas para proteger el empleo. El subsidio a la nómina es una de las cuatro ayudas que les estamos dando. También existe, como segunda medida, los créditos para nómina que tienen garantía del 90% de la nación. ¿Qué quiere decir que tengan garantía del 90% de la nación? Que si la persona que pide el crédito no puede pagarla, la nación va a pagar por él en un 90% de la obligación. Eso hace que el sistema financiero tenga menos susto o asuma el riesgo de prestarle a estas personas y eso es una segunda parte del alivio. La tercera parte del alivio tiene que ver con la posibilidad de las MIPIMES, medianas, pequeñas y microempresas, que son el 97% de las empresas del país, pudieron diferir el pago de la segunda cuota de renta de la renta que generaron el año pasado para el mes de diciembre. Con eso se les da un alivio de caja. Y la cuarta medida tiene que ver con la disminución que van a tener en sus costos laborales al no tener que hacer los aportes a pensión de sus trabajadores durante este periodo, lo que implica que ese costo no existe. Si nosotros miramos las cuatro medidas en un conjunto, creemos que estamos haciendo el esfuerzo más grande para proteger la mayor cantidad de empleos. Y volviendo al trámite, porque es que también ya nos han dicho, por ejemplo, que hay personas que llegan a los bancos, pero los mismos bancos dicen, no, nosotros no tenemos ni idea, nosotros no nos han dicho ninguna orden, no tenemos ninguna directriz para recibir esos documentos. Entonces, a partir de mañana, o pues se supondría que el viernes, pero a partir de mañana ya los bancos no pueden contestar eso a los usuarios. Sol, nosotros trabajamos de la mano con todo el sistema financiero con mucho cuidado y fuimos ajustando cada uno de los detalles y si existe alguna queja específica, háganosla saber, porque nosotros lo trabajamos, lo coordinamos con ellos para que no se den estas situaciones. Los recursos son del Estado, el banco no está poniendo en riesgo sus recursos. Entonces, con esa consideración, ellos nos están ayudando para que los pagos se den de una forma más eficiente, pero los recursos los estamos poniendo nosotros. Si hay alguna queja, alguna inconformidad, estamos dispuestos a resolverla y a corregirla porque ya estaba hablado con todo el sistema y creemos que va a funcionar de la mejor manera. Mire, viceministro, alguien también nos decía que cómo van a garantizar que ese pago, que digamos, se surte una empresa mediana, va a un banco y entrega los papeles, hace el trámite que mencionaba Sol y que mencionaba usted por cuenta de este decreto, le dan la plata. ¿Cómo el Estado garantiza o va a constatar que esa persona le transfiere esa plata, ese subsidio de nómina, a sus trabajadores? Juan Roberto, lo más importante ahí es que nosotros estamos reconociendo el pago del mes anterior. Nosotros ya sabemos que en abril hicieron los pagos porque el sistema de aportes a seguridad social dice si tenían al trabajador suspendido, si le hicieron los pagos. Entonces, sabemos que hicieron el pago de abril, por eso pagamos ahorita en mayo esa nómina de abril. En mayo volveremos a hacer la misma verificación y sabremos que efectivamente pagaron los aportes a seguridad social y los salarios de estas personas. Inevitablemente puede haber algún inescrupuloso que intente hacer trampa y el mismo decreto establece las consecuencias de reintegrar los recursos y todas las consecuencias penales a las que se vería abocada esta persona. ¿Y cómo se evita, viceministro? Pues ya muchos dicen que no vaya a pasar lo mismo que pasó y que ahora está investigando Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, en el caso de los créditos agrarios, que estos subsidios terminen solo beneficiando a determinado tipo de empresas y no a todas. ¿Cómo el gobierno está estableciendo esos controles? Juan Roberto, nosotros hicimos un análisis con las cámaras de comercio, con la DIAN, con la unidad de gestión de parafiscales para mirar el máximo universo posible. Nosotros estamos calculando que pueden ser alrededor de 6.5 millones de trabajadores. Estamos recogiendo a todos los trabajadores en esta condición y tenemos los recursos garantizados. Aquí no existe competencia entre ninguna de las empresas. Toda empresa que cumpla con los requisitos tiene asegurados los recursos. Viceministro, nos siguen preguntando nuestros televidentes ¿qué pasa con las personas naturales que no ejercen actividades de comercio y por tanto, por ley, no tienen la obligación de registrarse en dicha cámara, pero tienen gente a su cargo de manera formal, es decir, que les pagan saludo y pensión? Sol, nosotros en el análisis que hicimos estas personas no serían acreedores del subsidio a la nómina porque estamos pensando en la generación de empleos a través de empresa, sea en cabeza de personas naturales o de personas jurídicas, pero los que no estén desarrollando actividades comerciales para generar este empleo como una empresa no serían beneficiarios de este subsidio. Viceministro, y de nuevo poniéndonos en la situación de las empresas que tuvieron que o despedir a sus empleados o sacarlos en licencia no remunerada. Usted mencionaba los créditos, entonces una empresa por ejemplo puede ir, saca un crédito para la nómina, por supuesto con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías entre 80 y 90%, llama a sus empleados, los devuelve a la empresa para que empiecen otra vez sus actividades normales y entonces ya no aplican para el subsidio de mayo sino aplican para el subsidio de junio. ¿Eso se podría hacer así y solamente sería tres meses o ustedes están contemplando pues hacer el subsidio más largo si la coyuntura pues continúa como va hasta el momento? Dos respuestas en ese sentido. Nosotros les vamos a decir pueden reenganchar a las personas y por eso les estamos diciendo el máximo de trabajadores que pueden tener eran los que tenían en febrero. En febrero no se había presentado la pandemia del COVID entonces en ese momento deberían tener la mayor cantidad de trabajadores. Si han despedido a alguno que es una situación normal pero con estas ayudas del gobierno lo pueden reenganchar claro que se le dará el subsidio a esas personas. Y la segunda parte de la pregunta nosotros esperamos que con la reactivación gradual responsable y protegiendo la vida de los colombianos que se ha venido dando con estos tres meses sea suficiente para que las empresas salgan a flote y puedan desarrollar su actividad como lo venían haciendo anteriormente. Pues viceministro tenemos muchas muchas preguntas pero hemos tratado de agrupar en estas algunas de las inquietudes más importantes de quienes están pendientes de este auxilio o esta ayuda del gobierno y tal vez una pregunta final y es ¿hay plata para todos? Se lo pregunto porque es que muchas personas incrédulas dicen mire eso va a alcanzar solo para X cantidad de empresas para X cantidad de subsidios todos los que vayan a presentarse y cumplen los requisitos van a poder tener acceso y va a haber plata del Estado para cumplir con ese subsidio? La respuesta contundente Juan Roberto es sí nosotros hemos asignado 7 millones de pesos para estos tres meses para cubrir todos esos salarios ese subsidio al salario del 40% de un salario mínimo de 6.5 millones de colombianos tenemos los recursos los tenemos dispuestos y vamos a concurrir en el pago de los salarios de todos esos colombianos Pues Viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño un gusto que nos haya acompañado de verdad gracias sobre todo a nombre de nuestros televidentes que tienen tantas y tantas inquietudes sobre este que es un tema que a todos a todos nos atañe muchas gracias por estar en Noticias Caracol Juan Roberto buenas noches y esperemos después hablar con la tranquilidad de que el programa funcionó perfectamente eso esperamos todo muy amable gracias